Según Brasiliana Moreno, coordinadora de esta dependencia municipal, la contribución de las mujeres es fundamental para generar espacios y escenarios de empoderamiento, dignidad y garantía de derechos de las damas. Las políticas sirven para fomentar mayores condiciones de equidad laboral, por ejemplo, para mejorar las condiciones de acceso a la propiedad de la tierra, a la vivienda, para fomentar la corresponsabilidad en las labores del hogar, en las labores del cuidado entre hombres y mujeres. Unos talleres para la discusión, el análisis y el aporte de las mujeres para fortalecer la política pública de equidad de género en los sectores urbanos y rurales de Bucaramanga. Las políticas son respuestas institucionales porque existen condiciones de discriminación, de desigualdad y de violencias contra las mujeres y las niñas en razón a su condición de género. Y por ello se requiere entonces adelantar procesos sistemáticos, procesos continuos a través de un conjunto de intervenciones que busquen que progresivamente se vayan erradicando esas situaciones y se produzcan los cambios que esperamos. La programación de los talleres presenciales será de la siguiente manera, mañana martes 20 de octubre en el Ágora del Barrio Santander a las 3 de la tarde, el miércoles 21 a las 9 de la mañana en el María Goretti, el jueves 22 en el Ágora del Barrio Provence a las 3 de la tarde y el viernes 23 de octubre en el Centro Vida del Barrio Álvarez a partir de las 2 y 30 de la tarde.